Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Timey Cosmetics. Me llamo Ada Maris Plan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el limpiador hidratante de CeraVe. Vamos a ver bien todo su listado de ingredientes, vamos a ver bien a qué tipo de piel se adaptaría mejor y haremos finalmente una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que pasamos! La marca CeraVe es muy conocida por sus limpiadores y por eso quería justamente analizar este en este vídeo. Sí que tengo que decir en primer lugar y dar las gracias a todas aquellas personas que me enviasteis por Instagram todo el listado de ingredientes actualizado. Y es que me costó muchísimo localizar cuál era el listado de ingredientes actual. Y es que en la página web, en diferentes webs, es cierto que venían un poquito variado el orden de los ingredientes. Ya había alguno de los activos que se encontraba en fórmulas anteriores y no en la fórmula actual. Así que ahora teniendo la formulación actual, sí que me atrevía a analizarlo en profundidad para que podamos hacer bien una valoración de la relación calidad-precio. Porque viendo bien dónde se encuentran los activos fundamentales podemos realmente ver qué puede hacer por nuestra piel. Así que vamos a empezar viendo un poquito qué puede ofrecernos este limpiador para nuestra piel. Y es que en primer lugar lo que tenemos que tener más en cuenta es que este limpiador no solamente se puede utilizar en nuestro rostro, sino que también se puede utilizar en todo nuestro cuerpo. No es como de jónico y está más bien orientado a aquellas pieles normales a secas que requieran este extra de hidratación. Este limpiador no solamente actúa como un limpiador que podamos utilizar por ejemplo en nuestra rutina de día, sino que también podremos utilizarlo en nuestra rutina de noche, ya que también puede eliminar restos de maquillaje, impurezas, etc. Algo a tener en cuenta es que tiene una textura algo cremosa y es cierto que no va a producir espuma. Tiene unos limpiadores muy suaves que veremos en qué lugar se encuentran y cuáles son. Y es por esto que también se adaptaría bien a aquellas pieles algo más sensibles. Dicho esto, este limpiador lo que hace es además de limpiar, también nos aporta esta hidratación. Y es que contiene activos que justamente nos aportan este extra de hidratación a nuestra piel, como puede ser el ácido y el único. Y las ceramidas. Las ceramidas ya he hablado de ellas en otro vídeo, que os dejo el vídeo por aquí. Pero es cierto que para que nos podamos hacer una idea, nuestra piel, si fuera un muro que está lleno de ladrillos, justamente las ceramidas se encargarían de ser el cemento que lo une. Es decir, que nos va a aportar esta estructura a nuestra piel y nos va a aportar esta firmeza, además de aportarle hidratación. Unido también con el ácido hialurónico, que como ya sabemos es un humectante, nos va a aportar a nuestra piel hidratación a pesar de justamente hacer esta limpieza. Por lo tanto, es por esto que nos dice que se adaptaría idealmente para aquellas pieles que son normales, pero que tienden a ser un poquito más secas y que justamente cuando se realiza una limpieza en su rostro o en su cuerpo, sienten que queda algo más áspera, que requieren este extra de hidratación. Antes de conocer su listado de ingredientes, vamos a hablar del modo de uso. Y es que tendríamos que utilizarlo con nuestra piel húmeda, ya sea en nuestra piel de nuestro rostro o también de nuestro cuerpo. Como hemos visto, podemos aplicarla tanto en nuestro rostro también como en nuestra piel del cuerpo. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que el limpiador no va a tener espuma, así que no tenemos que esperar a ver espuma para retirarlo con agua. Lo ideal sería estar, por ejemplo, en nuestro rostro entre unos 30 segundos, un minuto aproximadamente, intentando limpiar bien en profundidad, dando un suave masajeo y después retiraríamos con abundante agua. Vamos a empezar a conocer todo el listado de ingredientes de este limpiador de cera B. Y no me voy a detener en ingrediente a ingrediente, simplemente vamos a ver un poquito sus primeros ingredientes, que serían los que están en una mayor concentración, para ver un poquito qué propiedades vamos a conseguir aplicando justamente este producto a nuestra piel. Y luego vamos a buscar en qué lugar se encontrarían estos activos que venían destacados en su etiquetado, como las terabidas que hemos visto, como el ácido hialurónico y también la niacinamida. Pues bien, empezaríamos la formulación teniendo agua y a continuación la glicerina. Como ya sabemos, la glicerina es un humectante hidratante que se encarga de mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. A partir de aquí, en los siguientes ingredientes, encontramos alcoholes grasos fundamentalmente, además de un conservante. Y como ya sabemos, los alcoholes grasos son alcoholes buenos. Os dejo el vídeo por aquí, en el que os especifico cómo podemos identificar bien el listado de ingredientes, los tipos de alcoholes que podemos encontrar en nuestros cosméticos. Y es que los alcoholes grasos, en este caso vamos a tener alcoholes grasos que nos van a aportar justamente propiedades emolientes de suavizar nuestra piel y también van a actuar como emulsionantes, haciendo que las mezclas entre líquidos no miscibles, como el agua y el aceite, sean estables en nuestra formulación. No es hasta el número 8 y hasta el número 10 donde encontramos los dos agentes de limpieza que tienen este producto y es por esto que nos va a aportar muchísima más hidratación, ya que mucho más arriba en su formulación encontramos humectantes y encontramos emolientes. Vamos a tener muchísima hidratación, muchísima suavidad en nuestra piel con una limpieza algo más suave. Que sea una limpieza más suave no implica que no sea una limpieza en profundidad, sino que va a ser una limpieza que nos va a aportar, que no va a ser una limpieza muy intensa, que no va a ser una limpieza que no se adapte bien a aquellas pieles más sensibles, simplemente va a ser una limpieza algo más suave, en la que priorizamos con este tipo de productos que nuestra piel se mantenga bien hidratada. Es por esto que se adaptaría mucho mejor a aquellas pieles que tienden a ser un poquito más secas y quieren aportar limpieza, pero que requieren también este aporte de hidratación en su piel. En esta nueva formulación, en esta fórmula más actualizada, las ceramidas, el ácido hialurónico, todos estos activos que son los que vienen un poquito resaltados en su etiquetado, se encuentran bastante de cara al final del listado. Y es que se encuentran en los números 16, 17, 20, se encuentran en los últimos lugares, por lo tanto, no están en una gran proporción con respecto al total de la fórmula. Es por esto que realmente el aporte de hidratación que nos indica que sí que es cierto que nos lo aporta, viene dado por estos primeros ingredientes, estos alcoholes grasos, la glicerina, pero no viene dado tanto por estos activos que venían resaltados. Sí que es cierto que contiene estas ceramidas, sí que es cierto que contiene ácido hialurónico, pero es verdad que lo que nos va a aportar la hidratación y la suavidad de nuestra piel van a ser estos alcoholes grasos que hemos visto y la glicerina que se encontraba en el segundo lugar, estando en una mayor proporción con respecto al total de la formulación. Dicho esto, sí que tengo que decir que su formulación es una formulación bastante buena, tiene unos activos bastante interesantes, es cierto que sería ideal que estuvieran un poquito más arriba en el listado de ingredientes, pero tiene una buena composición en general. Sí que es cierto que las propiedades que se atribuye un poquito a la hora de describir las propiedades que tiene este producto se están atribuyendo a estos activos que no se encuentran en una proporción muy alta con respecto al total de la fórmula. Simplemente para que tengamos en cuenta que sí que vamos a obtener los resultados que vienen indicados, pero que no vienen dados justamente por estos activos que son los que vienen resaltados. Y ahora que ya hemos visto un poquito todo esto, vamos a ver el precio para ver si realmente vale la pena. Y es que el precio ronda entre los 10,50€ hasta los 15€ aproximadamente por unos 473ml, más o menos, medio litro de capacidad. Así que haciendo un poquito un balance, ¿realmente vale la pena? Sí que tenemos que decir que su composición tiene una buena composición. Va a conseguir los objetivos de mantener nuestra piel hidratada y también de aportarnos una limpieza suave a nuestra piel. Se podría adaptar bien pieles normales, pieles sensibles también, pieles secas sería lo ideal para aportar este extra de hidratación. Pero es cierto que tenemos que tener en cuenta que estas cerámidas, este ácido hialurónico, en esta formulación, en la fórmula más actualizada, no están en una muy alta proporción. He visto que anteriormente sí que se encontraban bastante más arriba en el listado de ingredientes, pero en esta fórmula actualizada no se encuentran en una muy alta proporción. Así que si estuvieran en una proporción un poco más alta, sí que el precio me parecería bastante razonable ya que tenemos estos activos que sí que tienen unas muy buenas propiedades. Pero estando ya de cara tan al final, estando en una proporción bastante bajita y teniendo en cuenta que la principal fuente de hidratación y de suavidad en nuestra piel va a venir dada por la gliterina y alcoholes grasos, me parece que en ese caso el precio sí que es un poquito alto con respecto a los activos que nos van a aportar justamente estas propiedades. Pero sí que es cierto que va a funcionar muy bien, que se va a adaptar muy bien a todos estos tipos de pieles y que vamos a conseguir bien hidratar nuestra piel a la vez que obtenemos una limpieza en profundidad. Espero como siempre que se haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría irme dejaros en los comentarios si ya habéis probado este producto y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. Si os gustaría que analizara más productos de CeraVe, que hiciera comparaciones, etc. por favor dejádmelo todo aquí en los comentarios. Y si también habéis probado uno de estos productos y su formulación ha ido cambiando, también dejádmelo todo en los comentarios. O también podéis escribirme en Instagram enviándome fotografías para que veamos un poquito cómo se ha ido modificando estas formulaciones a lo largo del tiempo. Ya sabéis que para todos los algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estéis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!